¡Suscríbete al canal! Ella fue quien realizó la invitación a todo el equipo de Unidiversidad para que realizara las imágenes y las entrevistas que ustedes pudieron ver en el primer bloque de esta entrega periodística. Y ahora seguir abordando el contexto del por qué fuimos allí, que es la intención de vender estas tierras que pertenecen al ejército hacia, bueno, depende de los objetivos que quiera el gobierno provincial o nacional en este sentido, pero ofertar para diferentes producciones que se hagan allí en ese lugar, en el departamento de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Brenda, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Estuviste, me imagino, viendo allí el informe fuera de cámara. La primera pregunta que te quiero hacer es media técnica. Han presentado un recurso sobre el decreto firmado por Mauricio Macri, ¿no? Para que se frene. Sí, la Fundación Pedemonte decidió presentar un amparo con la abogada Marisa Uceda y estuvimos trabajando con el asesoramiento de Eduardo Femenía, que es agrimensor y muy conocedor de la zona, porque identificábamos algunas situaciones que eran imprecisas en el decreto presidencial. Así que, bueno, conociendo la zona, estuvimos visitando la zona con el equipo de la universidad. Nosotros somos miembros del Instituto de Ciencias Ambientales del ICA de la Universidad de Cuyo. Ahí estábamos realizando algunas reuniones interdisciplinarias y, bueno, decidimos avanzar presentando un amparo, porque entendemos que el presidente y la jefatura de ministros ha puesto a disposición un territorio que es de dominio del Estado público y lo han tratado como un bien del Estado de dominio privado. Entonces creemos que puede haber un error administrativo en esa decisión y que puede ser perjudicial para todos los habitantes de Argentina. ¿El amparo es presentado a primera instancia en la justicia o dónde lo presentaron? El amparo se presenta en los tribunales federales de Mendoza, sí. Y estamos esperando la decisión de tribunales, justamente. Estamos esperando que se designe juez, porque por sorteo fue designada una de las juezas. Nosotros recusamos porque entendemos que está concursando para un cargo, así que pedimos la recusación. Estamos en el periodo de espera de designación del juez. ¿Puedo profundizar en esas imprecisiones que vieron del decreto de Mauricio Macri? ¿Tiene que ver con las delimitaciones del territorio o qué es lo que quieren disponer para luego vender? Es así. Este decreto presidencial sale muy rápido y pide la enajenación de 38 bienes que son del Ejército Nacional. Dentro de esos 38, el número 37, en una grilla que presenta el decreto, se presenta Campo de los Andes. Campo de los Andes es un espacio de 104.000 hectáreas, que va desde Vistaflores, digamos, hasta la cordillera. En ese decreto presidencial se nombran algunas mensuras con numeración, tienen nomenclatura, y queda abierta una situación que dice superficie sin nomenclar. Esa es la única identificación en grilla de Campo de los Andes. En los considerandos del decreto no nombra en ningún momento a Campo de los Andes. Nombra una serie de bienes del Estado que pasan en la genación. No se menciona nunca a Campo de los Andes. Solo aparece en la grilla y solo aparece en un croquis adjunto, donde dice la palabra aproximadamente 10.000 hectáreas. Es decir, lo que nosotros veníamos leyendo en los diarios, que primero eran 3.500, después 5.000, después 7.000, aparece en un croquis como superficie aproximada 10.000 hectáreas. Nosotros entendemos, como ciudadanos, la Fundación Pemonte trabaja en fortalecimiento ciudadano y fortalecimiento institucional para entender nuestros intereses allí. Nosotros entendemos que si el Estado va a enajenar un bien que es de todos los argentinos, porque hacer del Ejército es de todos los argentinos, tendríamos que tener más precisiones. Cuando profundizamos en esas superficies que sí están nomencladas, nos encontramos también con grillas donde se describen esas zonas que no corresponden a la nomenclatura que aparece en el decreto. Por otra parte, la enajenación de un bien del Estado tiene que tener una desafectación previa. Nosotros como ciudadanos, y basándonos en la ley bastante reciente de información pública, tendríamos que tener derecho a saber qué es lo que se desafecta de algo que nos pertenece a todos. Básicamente, ¿qué hay ahí? ¿Qué funciona y qué se hace? ¿Qué funciona? Lo que vamos a hacer en el informe, ¿no? Claro, exactamente. El tema de las mulas es muy importante. Lo de las mulas, uno de los puntos del decreto, por donde inicia el decreto presidencial, es que dice que todos los bienes que pasan a disposición o que pasan en enajenación son bienes que están subutilizados o son ineficientes. Nosotros entendemos que Campo Los Andes no está subutilizado. De hecho, el centro de Mulares ocupa 6.000 hectáreas de esas 10.000 hectáreas que saldrían a la venta. Se requieren 6.000 hectáreas. Es decir, si el Estado o el gobierno decidiera que de esas 10.000 hectáreas que se venden, las 6.000 ocupadas, se siguen requiriendo porque la Nación lo necesita por un tema de defensa, nosotros todos tendríamos que salir a comprar un territorio similar en otro lugar, con idénticas extensiones, idénticas capacidades de cultivo en zonas no inundables, cosa que no es fácil en este tema de cambio climático. Si el Ejército tuviera que comprar otra superficie en otro lugar similar, sería demasiado costoso. Y si no comprara una superficie similar, significaría la extinción del bien. Es decir, se extingue directamente ese bien de dominio público. Brenda, consideras, te agradezco la presencia y te hago la última pregunta. ¿Consideras que en un futuro pueden llegar a convivir, en el caso de que se enajene, que se ponga, que se venda alguna propiedad allí, convivir algún emprendimiento privado vitivinícola, con lo que está haciendo el Ejército? Seguramente vos conoces más la zona que yo. ¿Cómo ves el futuro de esto? Yo comprendería por sentido común que uno sí podría, llegado el caso, decidir una venta de tierras si es que realmente significara un crecimiento productivo y realmente no empobrecedor. Pero no entendería que esa zona debe llegar al río Tunuyán. El problema de estas tierras que se enajenan es que justamente no solo están sobre uno de los principales acuíferos de Mendoza, que es el acuífero del Tunuyán, que es uno de los acuíferos más explotables, tiene un 5% de su capacidad, que son 98.000 hectómetros cúbicos, 5.000 son los explotables por año de agua, es decir, es uno de los más ricos. Yo entendería que si se tomara la decisión, que la tendría que tomar el Congreso y no el Poder Ejecutivo, por Constitución, por nuestra Constitución, ley madre, si se decidiera pasar al Congreso, porque el juez o la jueza sí lo entiende, en el Congreso tendría que evaluar muchas cosas. Una de ellas es proteger el río Tunuyán, es decir, no tener emprendimientos privados, creo yo, en este momento y cómo está el mundo necesitando agua y donde hay hipótesis de conflicto muy severas por el agua, no tendría que llegarse al río Tunuyán, tendría que protegerse esa distribución de agua, ese llenado de acuíferos que tiene el río Tunuyán, tendría que ser respetado y garantizar que no va a haber impactos negativos sobre el resto del territorio. Absolutamente. Doctora Junín, gracias por venir, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor, hacemos una pausa y ya venimos. Gracias por ver el video.